Alianza Petrolera de nuevo perdió y aplaza la clasificación a cuadrangulares finales de la Liga. Tocó mover un poco el equipo por varias cosas, por sanciones, por lesiones, incluso tocó echar mano de Freddy Flores que en tiempo récord se recuperó de su cirugía de apéndice. Todo eso debido a todos los inconvenientes que hemos tenido nominalmente y bueno, tratamos de escoger dentro de lo que quedaba el equipo más competitivo para enfrentar hoy a Medellín. El equipo petrolero cayó en Medellín 2 por 0 y se ubica quinto con 30 puntos. Una situación que no finalizamos a favor nuestro y en el contraataque de Medellín y en media distancia resuelven el partido. Fue uno de los mejores partidos de la máquina amarilla de visita y vio como caía de nuevo en la Liga. Y vamos a tener casi la totalidad del equipo y bueno, ya es voltear la página, pensar en recuperar bien los muchachos y ir con todo. Los de Barranca Bermeja hace varias fechas que no ganan en la Liga segundo semestre. Yo creo que tenemos la clasificación en nuestra casa con nuestra gente ante un gran rival y bueno, ratificarla como lo dices tú, ya empezar a mentalizar y a preparar todo lo que viene de todo el juego. Los dirigidos por César Torres ahora se preparan para el día jueves enfrentar a Junior en el Daniel Villa Zapata.